Ojo, trae la maleta del niño Esta vez, sí, ingresaremos en el agua Vosotros podéis observar desde la playa, nada menos No os vayáis muy lejos y fijaros que pintas Daremos demostraciones, varios pintas Y sucesivas veces, exclamaremos ¡Qué bello es nadar! ¡Qué bello es nadar! Con la conciencia tranquila, cuanto más lejos ¡Qué bello es nadar! Esta vez, nos sumergiremos bajo el agua Vosotros nos podéis inquietar desde la arena ¡Cuándo menos! No os vayáis muy lejos y fijaros que pintas Daremos demostraciones, varios pintas Y sucesivas veces, exclamaremos ¡Qué bello es nadar! ¡Qué bello es nadar! Con la conciencia tranquila, cuanto más lejos ¡Qué bello es nadar! ¡Qué bello es nadar! Con la conciencia tranquila, cuanto más lejos ¡Qué bello es nadar! ¡Qué bello es nadar!